¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? Tiene herramientas que las puede implementar en su negocio y eso es un poco la filosofía del Tour PYME. El Tour PYME nace como un apéndice de las jornadas PYME o jornadas de actualización empresaria, que es como se llama, que hacemos todos los años en Buenos Aires. Donde nosotros veíamos por un lado que ese encuentro que organizamos una vez al año el 30% de los empresarios y empresarias que se acercaban venían justamente de distintas partes del país. Entonces después de una experiencia que tuvimos de hacer el Tour PYME en México, que nos habían contratado a nuestros speakers para hacer el Tour PYME en México, en el 2006, volvimos en el 2007 y dijimos, no puede ser que lo hayamos hecho en México o que hayamos aportado una parte para hacerlo en México y no lo hagamos en Argentina. Entonces ese año recuerdo que dijimos, bueno, vamos a recorrer el país. Ahí definimos siete ciudades entre las que obviamente estaba Rosario dentro de las tres primeras y al definir esas siete ciudades, junto con los sponsors que teníamos en ese momento, el objetivo era tener en las tres ciudades grandes, por ejemplo, Rosario, 200 participantes y en las ciudades más chicas 100 participantes, es decir, mil participantes en total. Siempre nos preguntan cómo tenemos tanta convocatoria y cómo hacemos ese tipo de eventos. Al principio fue muy difícil porque significaba no conocer el mercado, y el mercado local y de cada región. Por lo tanto, una de las cosas que tuvimos que hacer es buscar gente con la cual nos asociamos y nos asesoró de cómo llegar. Y por otro lado, lo que siempre teníamos en la cabeza para la convocatoria era hacer el evento en cada ciudad más importante para adueños de PYME. Y eso no es solamente organizar la cosa bien, estar en un lindo hotel con un lindo auditorio, que la gente esté cómoda, confortable, que esté todo bien organizado, que sea puntual, que piense, que se dé todo como uno dijo, sino también tiene que ver con que el empresario, una vez que viene y estuvo sentado ahí, está invirtiendo su plata y su tiempo, sobre todo que es lo más costoso que tiene un empresario. Así que, en realidad, nosotros siempre sabemos, si no fue bien el año anterior, lo sabemos realmente un año después, que es si la gente volvió o no volvió. Siempre me preguntan cómo hacen esto, y creo que el principal diferencial que en realidad tenemos tiene que ver con, te diría que es un tema hasta ideológico. Nosotros respetamos mucho al dueño de la PYME. Es decir, cuando se le dan contenidos a la PYME, entendemos que hay que respetarlo, sobre todo su trayectoria. El 70% de las PYMEs que participan de nuestros eventos tienen más de 10 años de historia, cada empresa. Entonces, sorprender a ese empresario es muy difícil. Y más allá que siempre cuando uno mira a otro empresario puede tener mil cosas para criticar de cómo se maneja la empresa, cómo se maneja con los clientes, cómo se maneja internamente y demás, en eso somos todos expertos, en poder criticar a otros. La realidad es que más allá de eso, evidentemente, ese empresario, si subsistió 10 años en Argentina, algo bien hizo, evidentemente. Entonces, nosotros lo respetamos mucho al empresario, no lo retamos, porque no somos quién para retarlo, y sobre todo decimos, bueno, si este empresario llegó acá, por algo es, y lo que buscamos es brindarle algunas cositas más para que pueda hacer su negocio más rentable y con mejor dominio. Aparte de la capacitación, yo creo que el empresario no sabe lo que está buscando, pero en realidad cuando viene el evento se siente mimado, porque ve que está con colegas de distintos, de rubros totalmente distintos, que quién sabe no se conocen entre sí, pero se dan cuenta de que se sienta, no sé, el dueño de una empresa metalúrgica, al lado de un empresario que tiene un restaurante y al lado de una empresa de software, y sin embargo las preguntas que tienen son las mismas, los problemas que tienen son las mismas y las soluciones que tienen también son las mismas. Entonces, el empresario ahí empieza a decir, bueno, no soy un marciano, no soy un micho raro. Bueno, esto que me pasa a mí, le pasa a todos los empresarios. Entonces eso, quieras o no, lo reconforta mucho, ¿viste? Porque sentirse que uno es un marciano y que uno hace todo de manera rara no está bueno. Entonces, eso por un lado lo reconforta. Y en segundo lugar, como te digo, es tratar de mimarlo, de valorarlo, y eso es lo que se termina llevando. Mi padre siempre dice que al cliente no hay que preguntarle qué es lo que necesita, porque el cliente no sabe qué es lo que necesita. Y en cada rubro nos pasa eso. Nosotros sabemos mucho más de lo que necesita el empresario cuando viene un evento de capacitación de lo que él estaría dispuesto a expresar de lo que necesita un evento de capacitación.